Por complicaciones derivadas de la COVID-19, falleció hoy el alcalde del municipio de Urrao, John Jairo Higuita. El mandatario estuvo internado durante varias semanas en la clínica Sommer de Rionegro. Es un momento difícil. Yo pienso que... Ese 16 de julio de este año, con la voz entrecortada, el alcalde de Urrao no fue capaz de decirles a sus habitantes que tenía dos casos positivos de COVID, que sumaban ocho en la localidad. Paradójicamente, fue la pandemia la que le quitó la vida. Un líder que nació de la base social, inició como conductor de transporte público en nuestro municipio, luego fue gerente de la cooperativa de transportadores de nuestro municipio, tuvo la posibilidad de ser concejal y ahora el reconocimiento de la comunidad urraeña como alcalde. Fue la segunda vez que el alcalde contrajo el virus. Lo superó en la primera oportunidad, pero hoy no tuvo la misma fortuna. Con el alcalde John Jairo tuvimos la oportunidad de compartir en el mismo periodo de tiempo donde fui afectado por el COVID-19. El alcalde de Urrao es el segundo mandatario que muere por COVID-19. El 11 de septiembre falleció el de Tarazá, Miguel Ángel Gómez.